Cuando estaba en el colegio hice teatro durante muchísimo tiempo, eso es algo que también me apasiona muchísimo aparte del taekwondo y me ha gustado toda la vida. Yo inicié practicando taekwondo porque cuando era chiquitica acompañaba a mi hermana a sus clases de baile y afuera de donde ella practicaba estaban entrenando taekwondo. Y como yo me quedaba aburrida afuera sola, pues un día decidí entrar y preguntar a ver qué tal y aquí estoy. Taekwondo, digamos porque es algo que a uno le nace. Vos vas probando varios deportes, varias actividades y simplemente hay una que te hace latir el corazón y en mi caso es el taekwondo. Y he tenido la oportunidad de competir también en la modalidad de combate. Hay un deportista de aquí de Antioquia, se llama Mateo Vélez y tengo la oportunidad de entrenar con él en la liga antioqueña de taekwondo. Y me emociona muchísimo porque él está en el puesto 8 del ranking mundial de Ponce, entonces es una meta llegar a un nivel parecido al que él está. Las artes marciales se diferencian de los otros deportes por su filosofía. Vos cuando te metes a un arte marcial no sos solo deportista, sino que también te volvés mejor persona. Pero en especial el taekwondo te genera una flexibilidad en tu día a día debido a la elasticidad que nosotros necesitamos en las piernas y la agilidad para dar giros y patadas. No se rindan, que la den toda en cada entrenamiento, que por más que ustedes vean que algo se les está dificultando, sigan practicando, sigan perseverando y así van a lograr el éxito. Yo cito a Guiseña Verdad cuando me pongo mi uniforme y compito por el municipio.